Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver un jueguecito, vamos a ver Loop de Eric Game Studio y nada, os voy a dejar por aquí un platino de 10 minutitos, de 8-10 minutos aproximadamente, básicamente de mover como son puzles y lo que tenemos que mover es cuadrados de diferentes colores, yo lo hago bastante despacio para que veáis los movimientos que tenemos que hacer, lo hay en Play 4, lo hay en Play 5, creo que son 8 stack los que tiene, sí que son platinos muy rápidos, muy fáciles y que te los quitas en un pispás, así que lo dejo por aquí, espero que os guste el vídeo, si os gusta darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.